Al carajo te vas a rajar A tu suegra podes llevar Si, porque con al carajo tenes un 30% en viajes a Siria Triángulo de las Bermudas, Franja de Gaza Y muchos destinos mas pagando con tu tarjeta Satander Trío Además lanzamos la promo STAN Con increíbles descuentos para Afganistán, Kazakistán, Pakistán y todos los STAN Y como si fuera poco tenes fripas con tu tarjeta ISIS por las calles de Beirut Bagdad, Terán, Kabul y todas las capitales armadas Arma tu viaje y armate Porque esta promo mas que grosa es de película La vas a pasar bomba Al carajo, volar es posible